El vicepresidente de la República, Jorge Glass, rindió una declaración reservada dentro de la investigación sobre el caso Kaminovska. El fiscal general del Estado sostiene que estas declaraciones forman parte de la indagación previa del proceso. El periodista Fernando Larenas es el nuevo director del diario público El Telégrafo en reemplazo de Orlando Pérez. El medio impreso cambiará su línea editorial para dar apertura a todas las voces tras 10 años de ser controlado por el gobierno oficialista. Cerca de media tonelada de droga distribuida en 350 paquetes tipo ladrillo fue incautada tras un operativo ejecutado en las provincias de Guayas y Pichincha. Según la policía, el alcaloide pretendía ser enviado a Europa. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, existen 13.500 personas entre jóvenes y adultos con problemas de drogas y alcohol. La entidad sostiene que se ampliará la cobertura para ayudar a personas con problemas de adicción. No olvides interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pon me gusta, comenta y comparte.